Lo quiero dedicar a Ignita Y para mi suena Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía Anden conmigo Tanto como yo trabajo Y nunca puedo ir al barrio No sé qué pasa con esta guajira Que no le gusta el barrio de mi arroz Ahora mismo la voy a dejar De mi oído asando maíz Me voy para el pueblo, voy a vacinar Porque esta ropa siempre es mi familia Me voy para el pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía Me voy para el pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía Me voy para el pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía Me voy para el pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía Tanto como yo trabajo Y nunca puedo ir al barrio No sé qué pasa con esta guajira Que no le gusta el barrio de mi arroz Ahora mismo la voy a dejar De mi oído asando maíz Me voy para el pueblo, hoy es mi día Me voy para el pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía Me voy para el pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía Y los perros me acompañan Burros Rosario, báilalo Me voy pa'l pueblo a vacilar Hoy es mi día y lo quiero gozar Me voy pa'l pueblo a vacilar Hoy es mi día y lo quiero gozar Me voy pa'l pueblo a vacilar Hoy es mi día y lo quiero gozar Me voy pa'l pueblo a vacilar Hoy es mi día y lo quiero gozar Porque mi suena baila y baila y baila Báilalo Ay mami, no bailes tanto No bailes a la tienda, no bailes a la tienda No bailes a la tienda Bamba!